Mira, hemos encontrado vestidos para el Santa Con. Un baile de Happy Socks. Y la mujer no es que haya sido muy agradable, entonces... Ya no le he dicho la palabra agarrotado, claro, pues no sé siquiera si eso existe. ¡Tachán! Y nada, eso. A ver si todavía tenemos un Santa Claus suelto por el centro. El bolsón que llevo. Pues yo creo que hay mucha gente como yo, Pao. Me alegro tanto de haber cambiado el plan. Mira, Gigi, que no quiere andar. Ya estamos de vuelta en Seattle. ¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! Hoy es sábado y no estamos en noviembre, que sé que me he equivocado en un montón de vídeos. Es sábado, 14 de diciembre. Y estoy yendo a Barres, ahora mismo las 8 y cuarto de la mañana. Hoy no va a haber vídeo en el canal. Bueno, lo decidí anoche porque eso... Él está estudiando por unas cosas que se quiere sacar. Y yo estoy editando todas las noches, entonces... Pues lo que habéis visto en algunos vídeos, él cena una hora, yo cena otra. Pero no sé, me apetecía y también sentía que tenía que pasar algún tiempo con él. Y cuando fui a ponerme a editar, eran como las 11 y algo. Y me dijo, Pao, Raquel, tío, estás muerta. Tuve una charla con él, lo decidí, lo puse en Instagram. Y después de olerlo en Instagram, me empecé a sentir súper culpable. Me puse un despertador hoy a las 6 de la mañana. Para intentar tenerlo para las 10 o para las 11 de la mañana. Aunque eso ya me quitaba tiempo del día de hoy. Y bueno, la verdad es que solo era el despertador y no me acuerdo apagar. Y aquí estoy yéndome a barre porque a mí, pues eso, me despeja la mente. Y me da muy bien hacer deporte por la mañana. No sabéis quién me ha sentado. O sea, hasta la profesora me ha dicho al final, tu cara era... Y digo, es que fui ayer por la noche a Orange Theory y creo que el cuerpo no se me ha recuperado. Estaba, yo qué sé, del cansancio o de la clase misma. Se reía ella y yo también me he reído un montón, la verdad. Esta se llama Ariana, me hace mucha gracia. Así como la típica, yo qué sé, súper rubia, blanquísima, monísima. A mí me recuerda mucho Britney Spears cuando era joven. Bueno, se siempre pone alguna canción de ARA porque me lo estoy tirando. Teníamos a Alejandro Sanz y siempre se acerca a mí en plan... Es que me encanta cuando se te hace guetón, cómo te cambia la cara. No sé, es muy graciosa. Eso, había puesto a Alejandro Sanz y se acerca y me ha dicho... Tu cara estirando y tu cara en no sé qué ejercicio. Cómo me he reído, qué te pasa. Y yo, nada, que fui ayer a clase y tengo los músculos como agarrotados, no sé. Claro, no le he dicho la palabra agarrotado, claro, pues no sé ni siquiera si eso existe. Pero que yo me sentía así como muy esto. Y nada, me ha sentado súper bien. Tengo, no sé, me he despertado súper agústico, no sé, me ha encantado. Y tengo muchas ganas de llegar a casa. Me alegro tanto de haber cambiado el plan del Santa con este. En plan de no ir todo el día como si fuese allí tarde buena, yo me lo imagino. Y ayer Pau me decía, tío, no hemos vuelto abuelos, abuelos, porque no nos apetece nada. El plan de estar todo el día bebiendo por ahí. También porque eso, porque Pau ya está estudiando, yo tengo que evitar ese extra cansancio y extra tal. Entonces, no sé, me alegra un montón de que decidiéramos ir hoy un rato a eso esta tarde. Pero no pasar todo el día. Porque es que, bueno, no sé si veis que el sol está súper mojado porque ha estado toda la noche lloviendo. Ahora no está lloviendo, pero tenemos el cielo. Que podría ser así igualmente para enseñaros lo que se ve blanco. Pero igual que ayer os decía o antes de ayer, no me acuerdo en qué vlog, lo de que cuando vives en una ciudad de lluvia y aprendes a ver los diferentes tipos de grises en el cielo, pues hoy el gris es prometedor. No es de parece que va a llover. No, no, no. El gris de que se va a liar a llover. 100%. Y obviamente a nadie le apetece estar en la calle. Pero no hay siempre bebiendo y encima lloviendo. Así que nada, estoy encantada con mi plan. Tengo mucha ilusión a ver si encontramos las mesitas de noche. Buenos días. Sí, sí, buenos días. Buenos días. Mirad a quién me ha encontrado en el lobby del edificio. Buenos días. ¿Vas a hacer tip-tip? Sí. Pues ya estoy duchada, vestida, todo. Mirad, he estrenado al final el pantalón vaquero que os dije que igual devolvía. No me ha aguantado la gana y tengo este ojo así porque me he puesto las lentillas y se ve que no le está respondiendo bien la lentilla a mi ojo o el ojo a la lentilla. Aquí ha preparado para unos cafés, me lo ha puesto en las tazas estas que tenemos para llevar, así que voy a empezar a bebérmelo aquí, pero seguramente me lo beba de camino porque ha ido él a buscar el coche mientras yo me duchaba. Y nada, eso voy a empezar a quitarme las uñas. Me las pinté hace dos días, no entiendo cómo las tengo así. Qué desastre, soy un desastre para mí. Que te quiero mucho. Mirad cómo tengo el paquete de las galletas. Tengo más en el congelador, pero estamos arrasando. Están demasiado buenas, ¿verdad, Pau? ¿Tú te has comido una ya esta mañana? Una grande y un plátano y ahora una. Muy bien. Las de jengibre no te han gustado, ¿eh? ¿Torrete? Primera tienda. Vamos a ver si tenemos suerte. Mira, hemos encontrado estas que son más o menos el estilo que yo quiero, con las patitas así, pero no tienen cajón, pero queda todo como muy al aire y luego no me gusta esto tan brillante blanco. Así que estaban súper bien de precio, de 45 a 30, pero no, se quedan. Nos acabamos de montar en el coche después de nuestra primera parada, que ha sido un fail, porque, bueno, solo estaban esas mesitas de noche y no nos gustan. Así que nada, no nos hemos entretenido nada. Hemos mirado cuatro cosas de Navidad, pero en plan de ropa, por si íbamos esta tarde al Santa Con, pero no había mucho tampoco y no queremos entretenernos para eso, para acabar pronto y poder ir al Santa Con. Esto de que nosotros lo hacemos todos los días de semana, mira, no tiene nada de decoración, no es nuestro plan de fin de semana. O sea, era algo que teníamos en mente hacerlo, de cambiar la mesita. Por lo que os dije, la de Pau no tiene cajón ni nada, es simplemente un redondelito pequeñito. La mía, el día que la cambié al salón, pues ya sí que es verdad que no hay mesita de noche. Todo esto hace que queramos comprarla más pronto que tarde, pero encima viniendo mis padres, uno, porque me hace ilusión que vean la casa ordenada y todo, porque vuestros padres irán a vuestras casas siempre, pero mis padres van a venir a esta casa una vez en la vida. Que no es lo más común que mis padres vengan a mi casa. Entonces, como uno, pues me hace ilusión y dos, también creo que nuestra casa es muy pequeñita, como para convivir cuatro personas durante tantos días si está desordenada. Cuanto más ordenadito esté, más cómodo va a ser y más agradable va a ser para todos, para ellos, para nosotros y para todos. Entonces, pues por esas dos razones, nos urge ir a tiendas de decoración a mirar mesitas de noche. Y luego también, ¿por qué no las compro online? Pues las hemos mirado online y no nos gustan, y las que nos gustan son carísimas. Aparte de que a Pau también le gustan estas tiendas, Pau. Sí que me gusta, lo que no me gusta es... Pasar 500 horas. Pasar 500 horas, que a Raquel le gusta mirar cada una de las cosas que hay en la maldita tienda. En plan de... Todo, todo. Yo creo que hay muchas... A mí eso no me gusta, a mí me gusta ir, pues yo que sé, a ver los muebles, a ver las cosas de tecnología, a ver la ropa de hombre y ya está, ¿no? En plan de ir a ropa de... Y las cosas de costina también. Y la ropa de hombre lo miro en plan de muy por encima. Pues yo creo que hay mucha gente como yo, Pau, porque siempre que vamos a estas tiendas, muchas que han venido a Estados Unidos ponen, Dio, me encanta Tijimax, me encanta Rock, me encanta esto, me encanta lo otro. En plan de que es el mamoneo puro y duro, de que como tienen tantas cosas tan diferentes de tantas marcas, es un mamoneo, o sea, es que empiezas a mirar y te dejas llevar. Mira, hemos encontrado vestidos para el Santa Con, el problema ahora son las tallas. ¿Qué os parecen? Este de banda larga, una falda de árbol de Navidad. Acabamos de salir de Ross, donde tampoco hemos tenido mucha suerte, y mirad lo que hay justo al lado, el Dollar Tree. Ya estábamos montados en el coche cuando he pensado que no os hice el tour de Navidad del Dollar Tree y no sé si hay mucho o poco, la verdad. Así que vamos a entrar y os lo enseño. Yo ya no necesito comprar nada, pero al menos os lo enseño. Nada más entrar tenemos toda esta zona llena de Navidad. Aquí hay papeles para decorar, o sea, papeles para liar regalos, aquí hay moñas... ¿Qué dices, Pau? La parte temática siempre te la ponen... Sí, al entrar, sí. ¿Esto qué son? También cajas para meter regalos, pegatinas, stickers... Y eso ha sido todo lo que os he podido enseñar de Dollar Tree, ahí lo dejo. Ha sido visto y no visto, porque me han dicho que no podía grabar dentro de la tienda, y la mujer no es que haya sido muy agradable, entonces no ha querido ni intentarlo con el teléfono ni nada. Así que... Obviamente no creo que sea algo de la tienda, porque cuando fuimos al otro Dollar Tree, o sea, grabé muchísimo delante de ellos, detrás de ellos, por todos lados, y nadie me dijo nada. Así que no sé. La mujer no ha sido muy agradable y normalmente yo cuando me dicen, me llaman la atención, intento con el teléfono o algo, pero esta vez no me quería arriesgar. Así que nada, nos vamos a nuestra próxima parada. Me he vuelto a encontrar el taxi, la bola del taxi, me persigue. Qué barbaridad de cosas de esta fara, envolver los regalos, buenísimo. Las pedazos de moñas que venden. Y aquí tenía a Pau mirando al señor oeste que lo quiere. Quiere uno de estos. Así hacemos FaceTime con la familia. Ahí está Pau, muerto sueño. Ahí está su mamá, y aquí estoy yo. Ahí está su mamá. La mamá. Ahí con la mamá. La mamá. ¿Ustedes decir hola, Tessa? Venga, di hola. Hola. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Siento que no estoy grabando nada, pero es que hemos estado hablando con mis padres, luego los padres de Pau, y nada, y entre medias viendo tiendas, que en las tiendas he intentado grabar algo, pero no he grabado hablando. Ahora ya es la una y media de la tarde, estamos llegando a Homewood. Y estamos pensando en parar también a comer en algún sitio, porque el plan era comer en casa, pero aún nos quedan dos o tres tiendas. Y ya que hemos cogido el coche y todo, vamos a aprovechar. Bueno, Pau, aquí hay un Trader Joe's. ¿Quieres coger algo de comer? No. Ahora vemos si podemos extender el coche y si podemos ir a comer. Vale. Y bueno, estamos ahora en Bellevue, que es la ciudad esta chula que hay enfrente de donde está el mall, el centro comercial, y pongo la cara así porque me está lloviendo y a la cámara también. Pero bueno, en esa ciudad han abierto un restaurante español y queríamos ir, entonces no sabemos si hoy puede ser un buen día para ir. Pero bueno, me callo, vamos a entrar en Homewoods. El mismo plan, pero distintos Homewoods que el sábado pasado. Mirad qué bienvenida la tienda aquí en ahí. Papá Noel con todos sus compañeros, qué monada. Un pasillo de Navidad, otro pasillo de Navidad. Y este, no, este ya no es de Navidad. Pero esto sí es de Navidad. Todo lleno de calcetines para que elija. Ya estamos de vuelta en Seattle, estamos a punto de dejar el coche y nada, hemos alquilado el coche para pasearnos porque no hemos encontrado absolutamente nada, nada de lo que buscábamos. Algunas tonterías sí que hemos comprado, de decoración también, pero de las mesitas y alfombras y cosas así grandes que buscábamos, no. Sobre todo las mesitas, vamos, era lo que íbamos. Así que bueno, un poco decepcionados, pero no nos dejaba extender más el coche. Se ve que alguien lo ha cogido ahora a las 3 y algo, porque son ahora a las 3, era el tope que teníamos. Y nada, vamos a dejar el coche y vamos a comer algo rápido antes de ir a casa. ¿Tú qué quieres comer, Pau? ¿Qué te apetece? Había pensado yo ir al sitio de pasta. ¿El de tu cumple? ¿Y el de mi cumple? Tío, parezco un elfo con esto así, ¿eh? Pero bueno, estamos en Navidad, pega. Sí, sí, pega, pega un montón encima. ¿Qué hago si se me sale el labre? No me la voy a meter debajo de la felpa, esto me la hacen daño, no voy a ir así. Es por saco, algo así, solo se me ven cuando hago así. Bueno, que el caso, que me parece pasta, me parece que ya cenamos pizza y que hoy pasta, pero que bueno, que es Navidad, que estoy abierta. Pero es que es el fin de, ¿no lo sabías? Es el fin de internacional italiano. ¿No lo sabías? ¿Ha colado? No. Nada, pues eso, comeremos algo por aquí, que justo estamos muy cerca del sitio de las pastas, si no, pues no sé. Y después no tenemos claro el plan. Ha escrito Simprim que están bebiendo en casa de no sé quién. A nosotros eso nos da bastante pereza. O sea, yo ir al downtown y tomar algo por allí y eso, si nos apetece. Pero irnos a una casa a beber cuando la gente lleva bebiendo desde esta mañana no nos apetece mucho. Entonces, pues no sé bien lo que vamos a hacer. Estamos esperando para hablar con ella, a ver qué dice, si tienen planes de salir a la calle o no. Y si no, pues iremos nosotros dando un paseo. Igual llegamos allí, igual nos llevamos allí. No lo sabemos. Y luego hay que ir a casa, yo tengo que editar, Pau. Tengo que editar y aprovechar para trabajar un poco. Sí, no podemos quedarnos hasta muy tarde porque tenemos cosas que hacer. Porque mañana queremos ir a ver unas cosas de Navidad a Belvio, o a la ciudad donde hemos estado hoy. ¿Qué puede ir aquí? Pues no, no, no. No parquen. El bolsón que llevo. Cuando llegué a casa os enseño todo lo que hemos comprado. Mira, por ahí se ve una bolita del mundo súper mona. Tiene pintón, ¿eh? Mirad, hemos pedido esta pasta que es con champiñones y aceite de trufa blanca. Y luego está ensalada que está cortando Pau, que es de berenjena. ¿Dónde está mi niña preciosa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sube. Acabamos de llegar a casa y no sabéis que Agustico se está hace un frío ya en la calle. Tenemos las orejas de estos peces que se van a partir. Por lo menos yo. Pau, es que a él le dolía la nariz, ¿no? Las manos. No sé, se ha puesto súper frío de repente. Y eso que estábamos como a 20 minutos andando de casa, que tampoco es tanto. El caso es que nada, Simbrín dice que probablemente ya se vuelva ya porque es lo mismo. Porque dice que hace frío y no sé qué. Entonces no sabemos qué hacer. Igual vamos para el centro para ver lo que hay y aprovechamos y le damos un paseo allí. Yo si hacemos eso iría antes de que fuese más tarde, Pau. Vale. ¿No? ¿Nos tomamos un café y nos vamos? Sí. Y encima este es de chocolate. Este momento, por favor, qué cosa más buena. La reina del mojete, me llaman. Estamos en casa, ha venido Simbrín. Ahí está Simbrín, durmiendo. Y se va a quedar durmiendo aquí. ¡Buenas noches! Está diciendo buenas noches por eso, porque ha venido, ha comido, estáis su comida, se ha comido chino. Se ha venido aquí a comer con nosotros y le he dicho en blanco que se quedaba dormido aquí. ¿Tú vas a dormir aquí? No. ¿No? Es ok. Yo creo que ya estás dormido. Y mira, Pau le está poniendo la tele y nosotros vamos a pasear allí y ya está. Y ahora después volvemos y queremos hacer... Pau tenía que estudiar y yo tenía que editar, pero está diciendo que hagamos muy bien. O que juguemos a un juego o algo. Entonces igual hacemos algo juntos porque la semana que viene se va una semana de vacaciones con sus padres por Navidad. Y a la vuelta están aquí mis padres y en esa semana ella ya se muda. Entonces es como nuestra última semana juntos. Nos gusta mucho estar juntos, ahora los tres nos reímos mucho. Es que nada, la vamos a dejar aquí viendo una peli y nosotros nos vamos. Por cierto, hay una cosa de las nuevas que hemos comprado, este bolita del mundo rosa, que justo la he sacado para enseñárselas a Simbrim y ya la he colocado. Mirad, luces Navidad, luces de detrás, la tele. Adiós hija, adiós. Gigi, vamos, venga, vamos. Ya habíamos dejado a Simbrim durmiendo, habíamos salido de casa, de hecho estamos en el portal y mirad cómo llueve. Voy a llevar por lo menos allí a que haga pipí, ¿vale? La vas a manchar entera, eh, llueve mucho. O sea, antes estuve en casa. Yo es que no sé si va a hacer ella pipí lloviendo así, ella odia la lluvia. O sea, qué mala suerte, no vamos a poder ver lo de los papá noeles tampoco, Pau. Mira, tío. O sea, es que llueve a cántaros, mirad. O sea, es que es imposible llegar así a downtown, Pau. Imposible, imposible. O sea, lo siento para vosotros que no lo vais a ver y lo siento por mí también, no. Tenía ganas de verlo. Yo también, encima Simbrim nos ha dicho que había muchísima gente. Vamos, tampoco creo que haya gente ahora en la calle así. Se habrá metido en bares. Mirad Gigi que no quiere andar. Venga, Gigi. Mira cómo le va tirando Pau. Venga. No quiere. No quiere. Y la cara que pone, toda la cara de Pau, es la recomposida. Venga, pipí. Siete y diez de la tarde. Y acabamos de salir de casa. Yo con un cafelito que me he hecho porque me estaba quedando dormida. No dormida, pero me estaba dando mucho sueño editando. Y me tengo que mantener despierta porque ya llevo, se lo hago a decir a Pau, diez minutos de vídeo. Y todavía no he empezado a hacer galletas. En el vídeo de las galletas. Lo que me enrollo. Pero bueno, como que os gustan los vídeos largos, me creo que no estoy grabando. Y cuando me pongo a editar tengo un vídeo de media hora. Y después hasta las tres de la mañana editando. El caso es que nada, estamos yendo al centro a intentar devolver lo de Target. Ahí lo llevo a Pau. Que no me devolvieron el otro día porque yo no llevaba ID. Hemos dejado a Gigi porque estaba durmiendo con Sim Ring. Bueno, Pau estaba trabajando. Yo estaba trabajando. No graba mucho porque se estaba casi a oscura. Y ahora ya que ha dejado de llover, hemos dicho salimos. Aunque sea sin Gigi, paseamos nosotros. Llevamos todo el día en el coche y sentado. Los cordones. Pues eso, que hemos subido y hemos estado ahí súper agústicos trabajando. Y ahora ya que ha dejado de llover, hemos dicho salimos, paseamos. Y aunque sea nos movemos un ratillo. Y hace frío, ¿eh? Hace fresquillo, sí. Yo me he cambiado las chaquetas, de hecho. Porque se ve que con la otra iba a tener frío. Porque cuando hemos aparcado el coche y ya volviendo para casa yo tenía frío. Y nada, eso. A ver si todavía tenemos algún Santa Claus suelto por el centro. Seguro. Ojalá. De hecho, ahora se nos ha cruzado a uno que va paseando a un perro. ¿Sí? Me da cuenta. Después de nuestro paseo por el centro buscando a Santa Claus. Que hemos visto muy pocos. Hemos venido al supermercado japonés este otra vez. Porque vamos a cenar con Shinrin Sushi. Y hemos venido a por más pescado. Arroz tenemos del que compramos la semana pasada. Pero pescado tenemos un poco congelado y no es suficiente para los tres. Algas creo que también tenemos que comprar. También alguna verdura para ponerle. Y espero que cocinen ellos para así yo poder editar. Mirad el banquete que ha preparado Pau. Mira cómo está Gigi. Loca por comer. Gigi, bájate de ahí. Ey, ey, abajo, ¿eh? Ella quiere salmón también. Miradla que graciosa. Gigi, abajo, ¿eh? Venga. Son las 11 de la noche y no he hecho ningún update porque he estado allí sentada en la silla editando desde que llegamos a las 9 a casa. Y ahora vamos a cenar aquí los tres. Shinrin ha estado en el sofá a tomar a Santa Tarde. Pau cocinando por Etico. Y yo editando también por Etica. Y Silrin también por Etica porque después de todo el día de fiesta necesitaba descansar. Así que nada, ahora vamos a cenar. Y nada, ¿qué hemos hecho antes? No he dicho nada, pero hemos ido a Sephora y yo necesitaba comprar aceite para el pelo. Que ya se me había... Bueno, se me rompió el bote yendo a Los Ángeles o algo así. Se me rompió el botecillo. Me la lió parda en la bolsa de aseo. Pero también necesitábamos comprar champú. Y ya está. Y ha sido súper guay porque nos han descontado 15 dólares. Y luego nos han regalado 7 dólares en Uber por una promoción que había. Ha sido muy top la compra. Y no hemos visto muchas santas por la calle. Ha sido una pena. Pero yo creo que entre la lluvia, que ya era tarde, que ya van todo el día de fiesta. Así que nada, a comer. Voy a abrir mis calcetines. ¡Eliz Navidad! ¡Eliz Navidad! ¡Eliz Navidad! ¡Eliz Navidad! ¡Eliz Navidad! ¡Eliz Navidad! ¡Me encantan! Esas socks son Angeles. ¡Los pisar! ¡A Breathe! ¡No! Venga, que me quiero comer el mochi Venga, comete tu mochi Son las dos de la manera Y mirad que panorama Puedo despertar siempre y estar dormida Estaban viendo una película Y yo acabo de cerrar el ordenador Que acabo de terminar el video de mañana Y nada, espero que os guste mucho el de la receta Así que nada, me voy a la cama corriendo A ver si descanso Y nada más, espero que os haya gustado el video Si es así, no os olvidéis de darle un super like Y suscribiros al canal para formar parte de esto Y nada más, yo os mando un beso enorme y gigante Y como siempre, nos vemos en el siguiente Chao